¡Suscríbete al canal! 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 Vale Martínez contra Roper Sero va el arquero, vale Lautaro, vale Lautarito Vale Lautaro Lautaro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol, Argentina! ¡Vamos, Lautaro! Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, las dos mujeres! ¡Vienes Lautaro, cerré del hurto! ¡Vamos! ¡Vamos, gala! ¡Vamos! ¡Gracias, Dios! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Qué carajo! ¡Por Dios! Pensé que me tiraba la mierda, boludo. ¡Qué carajo! Pensé que me tiraba la mierda. Me cerró el orto. Me encantó. Se la abrió en el momento más importante que la abrió la torta. ¡Vamos! ¡Era re injusto, boludo! ¡Re injusto! ¡Re injusto! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Merecidísimo, Messi! ¡Merecidísimo, Messi! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡La fila te lo parió! ¡Vamos, Leo! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu, viejo! ¡Bien, Dibu! ¡Bien, Dibu, carajo! ¡Vamos, Dibu! ¡Bien, Dibu! ¡Bien! ¡No! ¡Era re injusto! ¡Era re injusto! ¡Re injusto! ¡Aparte estamos más cerca del tercero que ellos, del descuento! Después otra, adiciona diez cuando siete como mucho. Pero bueno, ya está de fútbol. Pero el tiro libre, bueno, es una... La verdad que hay que sacarse el sombrero. Preparar a la jugada. ¡Vamos, Argentina! ¡Bien, Dibu! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, gente, quiero explicar antes que nada... Ahí está. Quiero explicar antes que nada este video. Sinceramente, en el video de hoy no va a haber reacción. Este... El partido se lo vi igualmente. Se sufrió, creo que es el partido que más sufrí de Argentina desde que tengo memoria. Pero no iba a haber reacción el día de hoy porque... Bueno, por un montón de motivos que... Más adelante lo voy a explicar. Eh... Cuando... Nada. En algún momento lo voy a explicar. Pero la cuestión es que hoy no iba a haber reacción, no iba a haber video. Y cuando llegamos a los penales, es como que... No sé, se me vino a la cabeza que Argentina iba a pasar. En el momento de sufrimiento, de nervios, de pensar cualquier cosa. Dije, hoy Argentina lo gana. Y lo gana por panel, sinceramente, por más de que... De que ya no había reacción. De que ya no había grabado nada. Dije, quiero que me quede un recuerdo a mí, personalmente. De haber vivido este mundial con... Bueno, aparte con mi papá, con mi abuela, con mi familia. Y dije, voy a poner la cámara, que salga lo que salga. Y bueno, salió todo esto. Este... Estoy en un lugar en el cual no hay wifi. También es una de las razones por las cuales no había reacción. Eh... Así que... Nada, la verdad que todo es impensado. Eh... La verdad que la alegría que tengo es impresionante. Nunca viví algo igual con Argentina. Este... 2014 no tengo recuerdos. Y 2018 nos fuimos afuera en octavos. Así que lo que estoy viendo el día de hoy, la verdad que es algo... Hermoso. Eh... Y sin dudas que no voy a olvidar mi vida. Eh... Y el hecho de tenerlo guardado, más allá de que el video le vaya bien o mal. Eh... Tenerlo como un recuerdo para mí. Sinceramente eso es lo más importante de todas las cosas. Este... Así que... Nada, la verdad. Este... Una alegría terrible, un orgullo terrible de esta selección. De estos jugadores que los bancamos siempre. Este... Así que la verdad que nada más que orgullo. Felicidad. Y eso. Eh... Se me salió por grabar. Y salió. Gente, espero que les haya gustado el video. Disculpen que nada más fueron los penales. Mínimo hubo algo en el canal. Eh... También, bueno, nada. Que agradecerles. Ojalá les guste el video. Eh... Pedir la disculpa de vuelta. Pero nada, ojalá les guste el video de todo corazón. Y... Nada, les agradezco mucho todo el apoyo que estamos teniendo. Estamos por cerrar el año. Vino un rewind de la puta madre, gente. Vean el rewind cuando salga. Porque es de los mejores videos del canal. No saben lo que quedó. Estoy esperando que termine el mundial para terminar el rewind. Pero es un videazo. Gente, eso. Gracias, Etarras. En serio. Eh... Se los... Se los quiero mucho. Y les agradezco el apoyo video tras video. El cariño realmente llega. Y... Es en serio que les agradezco mucho. Gente, nos vemos en el próximo video. Vamos a Argentina, carajo. Vamos luego también. Pero vamos a Argentina ahora más que nada. Nos vemos en las semis el martes. Nos vemos en el próximo video, gente. Vamos a Argentina. Chau, chau.